Al cierre del 2021, el Banco Central de Nicaragua registra una recuperación en el empleo nacional, aunque justifica la timidez de este dato como una recomposición del mercado laboral. Como resultado, el crecimiento económico, de este crecimiento económico, la tasa de desempleo se redujo en el tercer trimestre a 4.3%, según la encuesta continua de los hogares que publica el INIDE, Instituto Nacional para la Información y el Desarrollo. No obstante, este comportamiento refleja rezagos del empleo con relación a la actividad económica, producto de una aparente recomposición en el mercado laboral entre la oferta y la demanda de trabajo. Esta recomposición generalizada a nivel global ha sido un efecto de la pandemia, causada en parte por los riesgos al contagio del COVID-19, lo que ha dado lugar a una reducción de la participación laboral y a nuevas formas de trabajo remoto. Así, hacia finales de 2021, la tasa global de participación laboral continuó por debajo de su nivel prepandémico, lo que indica que el mercado laboral aún no ha finalizado su ajuste, tanto en la oferta como en la demanda. El presidente de la entidad financiera refuerza la versión oficial, mostrando datos de recuperación en las afiliaciones a la seguridad social durante el cierre del año pasado. El empleo formal medido por la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, aumentó en 46.748 cotizantes durante 2021, registrando un incremento respecto a diciembre de 2020 del 6.5%. El dinamismo de la actividad económica se desarrolló en un contexto de presiones inflacionarias, cuyo efecto se trasladó a la economía nicaragüense. Efectivamente, la recuperación de la economía mundial y las políticas de estímulo fiscal y monetario impulsaron la demanda externa y el gasto global en 2021, lo que condujo al alza de los precios a nivel mundial, incluyendo un incremento generalizado de los precios de las materias primas, principalmente de la energía y de los combustibles, exacerbado por dificultades en las cadenas de suministros y la aparición de nuevas variantes del COVID-19. Como consecuencia de estos factores, la inflación nacional alcanzó 7.21% en el año 2021, cuando esta fue 2.93% en 2020. Marcos Medina, Noticias 12.